qué tal nuevamente amigos soy tefeco yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más acerca de uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar otro monoplaza de fórmula 1 y en esta ocasión se trata de un fórmula 1 del año anterior o sea 2021 y bueno en esta ocasión se trata de un monoplaza del equipo red bull racing que primero fue de la temporada 2020 y después de la temporada anterior 2021 y bueno este también lo compré como al igual que el fórmula 1 de la escudería mercedes a control remoto también los compré en una en la juguetería y pista de carrera de autos a control remoto autopista 84 hace ya hace ya casi una semana atrás y bueno en esta ocasión el vídeo review es para el red bull de fórmula 1 rb 16 fe o como se conoce como se conoció en el año 2020 rb 16 el número 11 del piloto sergio checo pérez versión burago bueno acá pueden ver a este autito como yo ya le dije este es un red bull y esto es un red bull modelo de fórmula 1 modelo rb 16 fe con motor honda precisamente y además como yo ya le dije este es el número este es el este es el monoplaza número 11 del piloto sergio pérez o como se le conoce a este piloto mexicano checo pérez y bueno si vamos acá a wikipedia vamos a encontrar estos datos bueno como todos sabemos utiliza utiliza un motor honda el modelo r a 621 h el anterior era un r a 620 h posee turbo es tipo b6 y este y tiene como si la entrada 1,6 litros como todos sabemos bueno el palmarés bueno recordemos que no solamente fue conducido por sergio checo pérez también fue conducido por el neerlandés max verstappen y además con y en un monoplaza como este max verstappen obtuvo el año anterior 2021 su primer título y bueno también decirles que el tailandés el tailandés alex albon también manejó este modelo pero en el año 2020 y además ahí obtuvo ahí obtuvo precisamente en ese año dos podios en los grandes premios de los grandes premios de la toscana y en el gran premio de sakir de ese año bueno corrió 39 carreras obtuvo 13 victorias obtuvo 36 presencias en el podio 11 por position 11 vueltas rápidas no tuvo ningún campeonato constructores y obtuvo un solo campeonato de pilotos como yo ya dije de la mano del neerlandés max verstappen en el año 2021 y bueno y este fue el último monoplaza que usó motor honda del equipo red bull bueno aunque eso sí hoy en día hoy en día hoy en día todavía siguen usando el motor honda pero bajos bajo la denominación red bull power trains precisamente aunque honda sigue cooperando con el desarrollo del motor de red del equipo red bull de este año bueno recordemos que tendrán esa colaboración hasta el año 2025 cuando después en el año 1026 entre una nueva reglamentación de motores precisamente y bueno bueno esos son todos los datos con respecto a este modelo y bueno bueno acá pueden ver lo podemos ver que bueno el color que predomina en este en este monoplaza es el color azul podemos ver que tiene también detalles en color amarillo y en color rojo bueno podemos ver que vamos a ver que puede rodar perfectamente puede rodar libremente podemos ver que bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que tiene los logotipos de pirelli en los en los neumáticos que son de que como pueden ver son de ules son de caucho por lo tanto son blandos bueno podemos ver que ahí tiene el logotipo de móvil one una marca que pertenece a exxon móvil al igual que eso que también es el auspiciador de de red bull racing hasta hoy en día podemos ver que tiene el logotipo de red bull en en el en el alerón frontal bueno podemos ver también que ahí está en la trompa del coche el logo el logo de la marca honda bueno podemos ver que acá tiene más logo por ejemplo tiene el logotipo otro logotipo de honda otro logo un logotipo de de tachoyer que es una marca de de relojes suiza muy vinculada al automovilismo como ver que ahí tiene el número 11 de checo pérez y ahí podemos ver que ahí tiene el logotipo de red bull más dos logotipos de la marca de ropa deportiva puma y dos logotipos de honda también pequeños y ahí podemos ver que tiene un logotipo de n que quiere decir neutro precisamente bueno podemos ver que tiene logotipo de oracle que es una una empresa de software de la nube podemos ver que tiene el logotipo de tesos que es una marca de criptomonedas citrix que es otra marca de software de la nube también estadounidense pirelli que es una marca de neumáticos italiana que de 2011 está pero es proveedor de neumáticos de la fórmula 1 y otro logotipo pequeño de móvil one podemos ver que acá bueno la nariz de color amarilla con dos toros en color rojo en ambos lados bueno podemos ver que ahí tiene el logotipo otro logotipo de oracle como yo ya dije una marca de una marca de software de la nube y ahí podemos ver que dice rauch que es una marca de jugo austriaca al igual que red bull bueno podemos ver que ahí tiene ahí en el alerón lateral de los alerones laterales tiene otro logotipo pequeño de la marca deportiva de la marca una como yo ya dije una marca una marca de criptomonedas y ahí podemos ver otro logotipo de la marca de software de la nube estadounidense citrix podemos ver que bueno podemos ver que la tapa al motor está también el famoso toro de la marca de las bebidas energéticas austriaca red bull y acá otro logotipo red bull acá podemos ver que dice tiene logotipo de siemens una marca de electrónica alemana hewlett packard enterprise una marca de no de computadores bueno una marca de productos electrónicos estadounidenses y acá podemos ver que dice honda hybrid y acá podemos ver que dice el número 11 del piloto checo pérez bueno y acá podemos ver que tiene acá podemos ver que tiene el logotipo de claro que es una marca de de telefonía móvil mexicana que se es el patrocinador que es el patrocinador que es el patrocinador personal de checo pérez ahí podemos ver que tiene el logotipo de eso en fondo rojo una marca de combustible también perteneciente al igual que móvil de exxon móvil y aquí otro logotipo de la marca de criptomonedas tesos bueno y ahí podemos ver también podemos ver que dice infinitum otra marca de telefonía mexicana patrocinador también de checo pérez y podemos ver que tiene uno logotipo más pequeño de rauch en los retrovisores bueno podemos ver que en el halo en el halo podemos ver que dice telcel otra marca y otro patrocinador personal de checo pérez que además todos pertenecen a américa móvil precisamente que ya que américa móvil también es dueña de la escudería telmex que es el que es el patrocinador de checo pérez y promover otro logotipo más pequeño de la marca relojera suiza tacoyer y otro logotipo de oracle también podemos ver que tiene dos logotipos de honda cash app que es una aplicación para no sé qué será y además unos logotipos de interprotección una empresa seguros mexicana y además dos logotipos de móvil one al a los costados del piloto y bueno y podemos ver que también está detallado el casco del piloto checo pérez con los logotipos de cavac una marca o sea bueno cavac que es una empresa de de arriendo de vehículos es bueno y también podemos ver que tiene el logotipo de van norte en el costado derecho que es una marca que es un banco precisamente eso quería decir y el número 11 también bueno muy muy bonito este este autito de fórmula 1 y bueno bueno podemos ver que las ruedas de mi como yo ya dije las ruedas de mi de mi fórmula 1 hacen que se delice libremente y ahora les voy a hacer un comparativo un solo comparativo en esta ocasión lo tengo con el ferrari sf 1000 del año 2020 el cual tengo pensado revisarlo por el motivo de mi cumpleaños del mes siguiente como ver que no hay mucha diferencia entre estos dos entre estos dos modelos como ustedes pueden apreciar son del mismo tamaño y bueno este lo voy a apartar y lo voy a guardar hasta nuevo aviso hasta el próximo mes y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo la fórmula 1 a los fanáticos de cualquier escudería escudería la fórmula 1 a los fanáticos de los autitos diecats de carreras y bueno y de todo tipo y de y de todo y de cualquier marca de autitos diecats se lo recomiendo 100% y bueno este también lo compré el autopista 84 que como yo ya dije no solamente es una juguetería sino también es una no solamente es una juguetería sino también es una también es una empresa de entretenimiento especialista en carreras de autitos a control remoto en una en pista miniatura y bueno también también me gustó mucho desde la primera vez que lo vi y decidí comprarlo me costó más o menos como 27 mil y algo 27 mil 90 me ha costado este autito al igual que el ferrari con el cual yo compare este mismo modelo y bueno y con esto finalmente cierro este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar suscribirse a mi canal tefe coyote f1 dar su me gusta activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao